Hola a todos. Quiero agradecer a PPMD por darnos la oportunidad hoy de compartir información sobre el Kedasadonexent y sobre nuestro enfoque para desarrollar un tratamiento para la distrofía muscular de Duchenne. Atalasis es una empresa que cotiza en la bolsa de valores y en esta presentación hablaré acerca de lo que podría suceder en el futuro. El Kedasadonexent, Kedasa en forma abreviada, es un fármaco oral en desarrollo para posiblemente todas las personas con distrofía muscular de Duchenne, independientemente del tipo de mutación. En el ensayo de fase 2, MOVE-DND, observamos que el Kedasadonexent contribuyó en la preservación de la función muscular y en la ralentización de la evolución de la enfermedad de manera considerable y también fue bien tolerado. Contamos con datos que respaldan el uso del Kedasadonexent como terapia única, así como en posible combinación con terapias dirigidas a la distrofina como la omisión de exones y la genoterapia. Hoy haré una presentación sobre el Kedasadonexent y sobre cómo funciona y hablaré acerca de nuestro ensayo de fase 3, Polaris-DMD y la revisión de los resultados anteriores. Estamos usando un enfoque diferente para el tratamiento de la distrofía muscular de Duchenne. El Kedasadonexent inhibe el NF-KB y lo diseñamos de esta manera debido al posible y amplio beneficio terapéutico en la distrofía muscular de Duchenne. Cuando los niños con distrofía muscular de Duchenne nacen, les hace falta distrofina. Sin embargo, los síntomas tardan algunos años en aparecer. ¿Qué sucede en este periodo de tiempo? La ausencia de distrofina y movimiento muscular provocan la activación del NF-KB y las consecuencias que puede ver a la izquierda. El NF-KB es un vínculo clave entre la pérdida de distrofina que luego causa la evolución de la enfermedad de Duchenne. Por lo tanto, nuestra intención con el Elastalonexent es inhibir el NF-KB con el objetivo de mejorar la función del músculo esquelético, preservar la función cardíaca y mejorar la salud de los huesos con un menor riesgo de fracturas. A partir de investigaciones cualitativas a ciegos recientes, descubrimos que los médicos que tratan la distrofía muscular de Duchenne y los miembros de la comunidad con Duchenne están buscando nuevas terapias que puedan abordar no solo en el aspecto músculo esquelético, sino también proporcionar beneficios a otras áreas importantes, como la salud del corazón y de los huesos. Actualmente, nos encontramos en el periodo de inscripción de un ensayo global de fase 3, Polaris-DMD, que es un ensayo de 12 meses con edad Salonexent para niños con distrofía muscular de Duchenne de 4 a 7 años hasta su octavo cumpleaños. Se ha identificado a más del 90% de los niños. Para este ensayo quedan algunas vacantes en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Estamos inscribiendo niños que no han recibido corticosteroides durante al menos 6 meses, ya que hay una superposición parcial en cuanto al mecanismo entre la Duchennexent y los corticosteroides. Los niños también pueden estar recibiendo una dosis extrauda de Exxon-Dis 51. Y tenemos niños que recibieron edad Salonexent y Exxon-Dis 51 en nuestro ensayo de fase 2, MUF-DMD. En estudios preclínicos, observamos que el edad Salonexent casi duplicó la cantidad de distrofina producida por la omisión de Exxon-Dis 51. El ensayo Polaris-DMD está controlando con placebo según lo requiera la administración de alimentos y medicamentos con dos niños que reciben edad Salonexent por cada niño que reciba el placebo. Después de 12 meses, todos los niños tendrán la oportunidad de recibir edad Salonexent en el ensayo de extensión abierta, Galaxy-DMD. El ensayo Galaxy-DMD comenzó recientemente. Escuchamos que las familias que tienen hijos en el ensayo MUF-DMD tienen otros hijos con distrofía muscular de Duchenne y quieren que ellos también reciban edad Salonexent. Por lo tanto, hemos inscrito a los hermanos elegibles en el Galaxy-DMD. Una vez que los niños completen el ensayo Polaris-DMD y se inscriban en el ensayo Galaxy-DMD, los hermanos elegibles también tendrán la oportunidad de recibir edad Salonexent en el ensayo Galaxy-DMD. Se esperan resultados de primera línea en Polaris-DMD y en la segunda mitad de 2020 y se prevé que respaldarán la presentación de la solicitud de registro de un fármaco a principios de 2021. En Polaris-DMD, el criterio de valoración principal es la evolución ambulatoria de NERD-STAR, con la cual puede estar familiarizado por las visitas a la clínica, incluye actividades como subir a una caja o levantarse de una silla. También hay tres pruebas funcionales cronometradas que la FDA cree que son adecuadas para las edades entre 4 y 7 años. Este ensayo no incluye pruebas de caminata de 6 minutos, diopsias musculares ni imágenes por resonancia magnética. En el ensayo de fase 3, Polaris-DMD, también nos enfocamos en el crecimiento, la salud del corazón y de los huesos, ya que creemos que el edad Salonexent tiene el potencial de afectar en forma positiva la salud del corazón y de los huesos en personas con Duchenne. Los niños que participan en el ensayo toman las cápsulas del fármaco del estudio tres veces por día en el hogar o en la escuela con alimentos que tengan contenido graso, como un vaso de leche. Es necesario que los niños puedan tragar las cápsulas. Por lo tanto, para las familias interesadas en este ensayo, hemos escuchado en otros centros de ensayos clínicos que puede ser útil que los niños practiquen antes de su visita de selección. Las familias nos han contado que incluso los niños más pequeños son capaces de tragar cápsulas correctamente después de un poco de práctica. El tamaño y la forma de las cápsulas de gel son similares a los de los caramelos Jelly Belly o a las pastillas Tic Tac. Este es un mapa de nuestros centros de ensayo clínico para Polaris DMD con los 40 centros abiertos para la inscripción en los 8 países. Les pedimos a las organizaciones de defensa de los derechos del paciente, las familias y los médicos sus opiniones para diseñar este ensayo. Las visitas al centro son cada tres meses durante este ensayo, en gran medida debido al perfil de seguridad que hemos observado hasta ahora. Contamos con un increíble grupo de investigadores comprometidos con el ensayo Polaris DMD y la inscripción en el ensayo se está completando rápidamente. Los centros en el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Alemania e Israel ya están llenos y no aceptan pacientes adicionales. Tenemos algunos vacantes en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Se espera que la selección de pacientes finalice en septiembre. Cubrimos los gastos de transporte para las visitas al centro del ensayo clínico. Demos un vistazo a los resultados que hemos observado en la clínica con el Edasadonexent en el ensayo MOV DMD. Ante todo, hemos observado la inhibición del NFKB, lo que indica que el Edasadonexent funciona de la manera que esperábamos. También vimos mejoras significativas en los biomarcadores, como la CTR, que es un marcador global de inflamación y enzimas musculares, lo que incluye la creatinina y la cinaza. También hemos visto mejoras en las imágenes por resonancia magnética musculares, que miden la inflamación y la grasa muscular. Observamos mejoras en las evoluciones funcionales en comparación con el deterioro funcional en el periodo sin tratamiento. Analizaremos estos resultados en detalle en la siguiente diapositiva. En el ensayo de fase 2 MOV DMD, se inscribieron 31 niños de entre 4 y 7 años que no recibían corticoesteroides. En este momento, su edad por medio es de más de 9 años de edad. Nuestro ensayo MOV DMD tuvo un control interno incorporado en el que se evalúa a niños sin tratamiento y luego tratados con el Edasadonexent. La línea horizontal verde, en gran parte plana en cada uno de estos gráficos, representan a los niños con preservación de la función muscular y estabilización de la evolución de su enfermedad hasta 72 semanas de tratamiento con el Edasadonexent en comparación con su empeoramiento sin tratamiento en la evaluación ambulatoria de North Star. Y las tres pruebas funcionales cronometradas, caminar, correr 10 metros, subir 4 escalones y tiempo para pararse. Nos complace ver que los niños que reciben Edasadonexent han crecido como sus pares, sin la enfermedad, con un aumento en la estatura durante las 72 semanas y una pequeña cantidad de peso adecuado para la edad. En promedio, los niños crecieron un poco más de 2 pulgadas por año. Queremos que los niños que reciben Edasadonexent tengan la oportunidad de crecer como sus amigos. Como Edasadonexent no es un corticoesteroide, aún no se observa y no se debe esperar ningún efecto secundario típico asociado a los corticoesteroides. Antes de terminar, me gustaría presentar rápidamente al equipo Catabasis. Somos un equipo muy unido y apasionado que trabaja duro para desarrollar una posible terapia nueva con la esperanza de ayudar a todas las personas con distrofía muscular de Ducene. Nos enfocamos en Edasadonexent, nuestro programa principal para el tratamiento de la distrofía muscular de Ducene. Le agradezco a PTMD por la oportunidad de poder estar aquí el día de hoy. Comuníquense con dmdtrails.com si tienen alguna pregunta. Para aquellos que estén interesados en ver las actualizaciones, compartimos de manera frecuente información actualizada en las redes sociales. Les recomiendo seguir Catabasis, Pharma en Facebook, Instagram o Twitter y visitar nuestro sitio web. Gracias. Gracias.